Teo Trejo Revisorio 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 Buenas tardes a todos. Me acaban de decir, porque no recordaba que esto es el 9-9. Yo, por cierto, estuve en el primero y en alguno más. y permitidme que, no es que voy a contestar una llamada, pero que os leo algo que apareció esta mañana en el Faciton Post, lo escribía Agustina Piedra Buena en su blog y hablaba de nosotros los frikis y decía, en los últimos diez años los frikis lo hemos desbaratado todo, lo hemos roto todo, hemos roto el modelo de negocio de la música, hemos roto la industria del cine, hemos transformado el negocio de las agencias de viajes, de los libros, los periódicos, los hoteles, los taxis, hace un momento se hablaba de la política. Bueno, creo que también los frikis estamos, no lo considero peyorativo ese término, estamos también empezando a desbaratar para mejor lo que es la educación, ese sector en eterna crisis, pero que al mismo tiempo es más necesario que nunca. Y hoy pretendo un poco, a partir de mi experiencia personal, pretendo un poco contaros qué es lo que está sucediendo en el mundo de la educación o algunas de las cosas que están sucediendo. Y me quedo con una noticia que aparecía hace poco en el país y que me sorprendió por la imagen negativa que ponía, ¿no? Hablaba de cómo se motivó un mini y hablaba de ese perfil, ¿no? Parece que acababa las culpas sobre este tipo de persona, ¿no? Que no estudia ni trabaja. Me pareció bastante perversa la portada, porque yo creo que todos conocemos muchas otras historias. Les presento a este chico. Este chico, aquí tenéis algunos datos, se llama Sergi Romeo, es de Barcelona, tiene 18 años. Acaba de llegar a Finlandia porque está estudiando de alguna manera y tiene un montón de proyectos emprendedores que está desarrollando en estos momentos. Y bueno, es un chico que estudia y trabaja, o más bien es un chico que aprende trabajando. Y yo creo que en la era de Internet o después de Internet, la forma de aprender es haciendo las cosas. Bueno, este chico trabaja conmigo, o estudia conmigo. Es parte de un proyecto que os voy a contar. Yo creo que representa muy bien esas otras historias. No creo que la diferencia esté entre uno y otro, sino que la diferencia está en el modelo. Y hablo del modelo, fijaros, esta imagen tiene, yo creo que más de 100 años y parece muy antigua, no lo es tanto. O sea, seguro que todos hemos tenido experiencias educativas muy parecidas a las de este agua. Todos somos iguales, todos aprendemos lo mismo, todos miramos al mismo sitio y la información solo viene desde un punto, un punto que no aparece ahí, que está en el frente. Es un modelo que, sinceramente, creo que está bastante obsoleto. Y es un modelo que hace ya bastantes décadas empezamos a criticar por muchas razones, incluso por razones políticas, al estado mental al que nos llevaba, no a la actitud ante la vida a la que nos llevaba. Pero que hoy en día Internet lo ha desbaratado completamente. Esos frikis de los que hablaba Andrea lo han desbaratado completamente. Y no es que no sea importante lo que sucedía en ese aula. El conocimiento sigue siendo importante, la transferencia de conocimiento, el aprender, etc. Pero para eso ya no necesitamos el aula, ya no necesitamos al profesor tradicional, ya no necesitamos los espacios, las instituciones y las personas. Hoy podemos lograrlo de formas muy, muy diferentes. Y esa quiere decir que una parte de la educación, hoy en día, una gran parte de la educación sucede ya por otros canales y muchas veces ni siquiera le llamamos educación. Os cuento otra historia muy brevemente. No sé si conocéis a Joey Ito, seguro que sí. Es un japonés, un emprendedor de éxito en el punto de Internet, también un activista de éxito, uno de los fundadores de Creative Commons. Pero lo traigo aquí por una razón muy sencilla. Él es aún el director del Media Lab del MIT, o sea, es el director de una de las principales instituciones académicas del mundo. Y tiene una peculiaridad, no tiene ninguna titulación universitaria, abandonó la universidad. Y es el director de una de las principales instituciones académicas. Hace un par de años, para Google hacía esas declaraciones donde decía, la gran revolución a la que asistimos hoy en día, esto lo dijo hace dos años, es en la educación. Es que ahora ya, sobre todo, aprendemos de nuestros pares, no de los profesores, sino aprendemos de los otros. Y los otros están en el mismo lugar que nosotros, o están en la red. Y aprendemos a lo largo de toda la vida. Esa ficción de que primero aprendemos, después trabajamos, etcétera, ya no existe. Sino que constantemente tenemos que aprender. Todo lo que hacemos en nuestra vida es aprender. Y si no aprendemos de manera constante, estamos perdidos, porque no somos capaces de adaptarnos a una realidad que evoluciona muy rápidamente. Esta idea la tenía este hombre, y este hombre que no conoceréis, se llama Johan Espartanek. Y hace dos de 20 años era un profesor de marketing, perdido en una universidad finlandesa, se llama Jivas, un otro sitio que seguro que muchos no conocéis. Y hace 20 años, hace más de 20 años, un poco aburrido de dar clases de marketing y de hacer siempre lo mismo, dijo, me voy a inventar una forma distinta de enseñar. Y empezó de una forma casi como un reto a sus estudiantes. Dijo, ven, que os cuente historias de marketing, ¿por qué no hacemos proyectos reales? Facturamos dinero y con eso nos vamos a dar la vuelta al mundo. Eso que empezó casi como un juego, se convirtió con el tiempo en algo que se llama Team Academy o Team Academia. Es un método de aprendizaje para emprendedores que hoy en día está en 10 países del mundo y en 20 universidades. Y que es un método, como otros, pero es un método que se basa en conceptos y en formas de aprender radicalmente distintas. Os doy un dato que siempre es muy espectacular. Este método que inventó esta persona y su equipo, al final, obliga a la gente a desarrollar proyectos. Si quieres ser emprendedor, no te voy a explicar cómo hacerlo, sino que tienes que aprender a hacerlo a través de los proyectos. Con lo cual, los proyectos facturan. Bueno, en Finlandia, que la educación es pública, toda la educación es pública, ellos han estimado que los impuestos que pagan los estudiantes a través de sus proyectos durante los años de estudio equivalen al dinero que el gobierno invierte en su educación. Es un indicador del éxito que tiene el sistema. Realmente deben aprender a ser emprendedores porque consiguen estos niveles de facturación. Aquí empieza una parte, una historia, no quiero hacer spam, como decían antes, pero he optado por hacer una historia un tanto personal y contarlo desde mi propia experiencia. Hay algo que yo no os he contado, pero hace cuatro años yo soy profesor, sigo siendo profesor porque soy funcionario, soy profesor titular en la universidad y hace cuatro años abandoné la universidad. Fui el primer profesor que abandonó su universidad, no para dedicarme a política, sino por razones personales, que es como se llama en la universidad cuando te marchas a montar un proyecto, por ejemplo. Y abandoné la universidad totalmente triste por ser incapaz de cambiar las cosas, por tener que estaba en una institución que no cambiaba nada y que yo no conseguía hacer nada. Y abandoné la universidad prometiendo que nunca más me dedicaría a la educación. Al cabo de un par de meses estaba creando un proyecto con alguna de esta gente que veis aquí, que nos íbamos a dedicar hasta ahora, cuatro años después, a la educación. O sea que el hacer estas grandes declaraciones de intenciones también sirven de bastante poco. Pues este modelo finlandés hace unos años en la Universidad de Montragón, en el País Vasco, sabéis que Montragón es el principal sistema cooperativo del mundo, tiene más de 100.000 socios, pues se trasladó con un método educativo muy adecuado para desarrollar, digamos, liderazgo, emprendedor, innovación, etc. Creamos algo, una red que se llamaba Montragón Team Academy, de ahí una serie de personas creamos algo, una organización que se llama Team Labs, en la que yo estoy ahora encuadrado. No voy a hablar de este proyecto, pero sí lo voy a utilizar y lo voy a utilizar como hilo conductor de cómo nosotros entendemos que está cambiando la educación en el mundo. Nuestra misión, lo que nosotros queremos, lo que suene muy oculoso, es revolucionar la educación. Creemos que es el momento, con esto, con lo que se decía, es el momento de revolucionar, de cambiar radicalmente la forma en que tenemos de aprender. No la forma en que tenemos de enseñar tanto, porque se acabó eso de que te voy a enseñar, sino de cómo aprender. O sea, el protagonismo ya no está ahí a enseñar, sino en que aprende. Y ese es un cambio fundamental de modelo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso en un mundo en el que todos los contenidos, los peores, pero los más maravillosos, están a nuestra disposición? Y cualquier profesor de la mejor universidad del mundo te enseña a través de la red. Otra cosa es que acabemos el curso, tal como decía antes Arturo. Pues creo que es el reto ahora, ahora que ya tenemos todos los contenidos del mundo, ahora lo que tenemos que es aprender, muchas veces se dice aprender, aprender. Aprender a utilizar el conocimiento. O sea, generar lo que a veces llamamos como un aprendizaje significativo. No conocer, sino que lo que conoces te cambia la vida, cambia la forma en la que tienes de hacer las cosas. Y eso no se puede hacer con el modelo convencional. Eso se tiene que hacer con un modelo que para nosotros es un modelo basado en las competencias, en esa capacidad de movilizar el conocimiento. Y sobre todo es un modelo que se basa en el concepto de equipo, que para nosotros es central. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos de una forma muy clara. En lugar de aprender, en un aula, a través de la teoría, tú aprendes a través de los proyectos. Y los proyectos tienen todo un ciclo de desarrollo y si los proyectos son reales tienen que llegar a cambiar la vida de la gente. Tienen que tener un impacto social, económico, etc. Y en desarrollar proyectos, lo que al principio son personas, individuos separados, poco a poco van desarrollando capacidades de equipo. Van aprendiendo a trabajar y a aprender en equipo y se acaban convirtiendo en equipos de alto rendimiento. No olvidéis que la idea de aprender en equipo, en equipo, no es solo porque al final en nuestra vida siempre trabajamos en equipo. También es, sobre todo, porque en equipo aprendemos más y más rápido. Es mucho más potente nuestro aprendizaje, mucho más duro. Y aprendemos de nuestros pares. Nuestro equipo también son nuestros pares. Y para eso, no os voy a contar detalles, para eso utilizamos herramientas. Multitud de herramientas que tenemos, que en nuestro caso, que trabajamos en emprendimiento, son las mismas herramientas que tiene una startup que se está desarrollando, un emprendedor que está incubando una idea, etc. Las mismas herramientas las puedes aplicar a un proceso de aprendizaje. Pero esto no se limita solo a aprender de emprendimiento, sino que se puede aplicar a cualquier otro ámbito de conocimiento, o cualquier otro ámbito profesional. Esta es una parte de la historia. La otra parte es dónde aprendemos. Hasta ahora siempre aprendíamos en el campus, en el aula, en un lugar donde todos éramos iguales y estamos rendeados de gente que eran profesores y estudiantes. Nosotros hemos decidido que hay que aprender en la vida real. Y la vida real son los nuevos espacios creativos, los nuevos espacios donde la gente está desarrollando sus proyectos. Y si tú eres emprendedor, tienes que aprender dónde están otros emprendedores, otros equipos, etc. Pero no solo son esos espacios, sino que yo creo que la idea más importante, a muchos os sonará esta imagen, la idea más importante es que la calle, espacio público, es el principal espacio de aprendizaje. Es el principal lugar donde desarrollamos nuestros proyectos y por lo tanto es donde más tenemos que aprender. O sea, es abrir las puertas y salir al exterior. A nosotros nos gusta contar, y esto me gustaría compartirlo con vosotros, una serie de ideas, muy rápidas. Creo que lo importante hoy en día no es el qué que aprendo, sino el cómo aprendo. El qué puede aprender muchas cosas. Y a lo largo de nuestra vida aprendemos muchas cosas distintas. Yo, por ejemplo, soy biólogo, por cierto, que aparentemente no tiene nada que ver con todo esto. Pero creo que lo diferencial es cómo aprendemos. Y nosotros hemos llegado a definir lo que para nosotros son nuestros cómo, que me gustaría compartirlos con vosotros. Primero la idea de que aprendemos en equipo y la idea del torno de equipos. O sea, cuando tú tienes muchos equipos aprendiendo a la vez, la capacidad de desarrollo es brutal. Nosotros en estos momentos tenemos como 40 o 50 equipos a lo largo de todo el mundo desarrollando proyectos e interaccionando entre ellos. La segunda idea, esta idea del learning by doing, la idea de que solo se aprende haciendo y si no haces, si no construyes algo en el sentido más profundo y también en el más material, entonces no aprendes. No aprendes porque no te cambia la vida, porque no haces las cosas de otra manera. Nosotros lo hemos llevado más allá y jugamos con una idea que es un poco una provocación. Es que no solo aprender haciendo, sino aprender facturando. Si eres emprendedor y quieres aprender a desarrollar proyectos, si la mejor demostración de que aprendes es cuando tienes éxito y cuando tienes resultados económicos. De hecho, estos chicos, Sergi, para aprobar su primer curso tendrá que facturar y tendrá que tener beneficios y su equipo tendrá que hacer lo mismo. Otra idea. La otra idea es que hoy en día tú creas tu propio programa de aprendizaje. O sea, tú no tienes un currículo cerrado que alguien ha decidido que es tu currículo normalmente hace 5 años o hace 10 años, sino que en un mundo que cambia casi cada mes, tú tienes que decidir lo que tienes que aprender. Y eso exige una enorme responsabilidad de la persona que aprende y exige que tenga unas competencias, unas habilidades diferentes a las habituales. Otra idea. La aprendizaje fundamental es entre padres. El peer-to-peer, que tanto se ha demonizado en otros ámbitos, es la forma, lo decía el de hoy, pero es la forma fundamental de aprender. No esperes a tener un profesor. Aprende de los que son como tú. Que juegan distintos papeles, pero son como tú. ¿Por qué? Porque tienes muchas más oportunidades de aprender. Por último, no aprendas en un aula. Aprende en el mundo. Y el mundo es un laboratorio. Un laboratorio profesional. Un laboratorio donde mucha gente está desarrollando proyectos. A nosotros nos gusta la palabra laboratorio porque es el lugar donde la gente se reúne para construir, para experimentar y para partir de esa experimentación a aprender. Entonces, la idea del laboratorio para nosotros es fundamental y es una metáfora respecto al laboratorio científico. Una idea relacionada con la anterior. Nosotros somos una red que es el global y local. Esto de aprender hoy en día requiere de que aprendo en lo local. Mis proyectos tienen que ser locales. Tengo que salir a la calle. Tengo que encontrarle con los problemas que tiene la gente, con los problemas que tiene la ciudadanía. Y a partir de ahí buscar soluciones. Y sea un emprendedor, sea un ingeniero, sea un enfermero. Ese es el material del que yo voy a aprender. Pero al mismo tiempo vivimos en un mundo global. Y entender el mundo global requiere que tenemos que estar en el mundo. Tenemos que viajar, tenemos que trabajar en otros lugares. No como turistas. El turista conoce el mundo de una forma muy limitada. Tenemos que tratar de conocer el mundo como local. Tenemos que mezclarlos con los otros. Por eso Sergi está ahora en Finlandia. Él acaba de empezar la universidad y lo primero que hace, al cabo de un mes, es marcharse a Finlandia, a un sitio totalmente distinto. Y allí está con su equipo. Y allí está desarrollando proyectos. A diez grazos bajo cero, con un idioma que no conoce, con un entorno que no conoce, ni el que nunca ha estado. Muchos de esos chicos nunca han salido de su ciudad o no han salido de su país. Y ahí es donde el reto no llegas aquí a aprender, sino que llegas a desarrollar proyectos. Eso te cambia radicalmente la vida. Y esa es una experiencia fundamental en nuestro proceso de aprendizaje. Aprender hoy en día ya no implica adquirir un conocimiento bien establecido. Estamos acostumbrados al concepto del conocimiento almacenado en una biblioteca, no protegido, al que solo teníamos acceso cuando llegábamos a la universidad, cuando comprábamos una obra. Hoy en día el conocimiento evoluciona, cambia constantemente. Lo que vale hoy no valdrá mañana y mañana valdrá en formas distintas. Y esa actitud, esa forma de entender la vida es fundamental. Esa es la base, esa es la resiliencia, la capacidad de adaptación, la capacidad de responder a lo nuevo. Eso hay muchas formas de denominarlo. Para nosotros nos gusta la idea del espíritu beta. El espíritu beta quiere decir cómo nosotros nos enfrentamos a la vida, nuestras actitudes. También quiere decir cómo nosotros desarrollamos esos proyectos con los que nosotros aprendemos, con una actitud de prototipado continuo, de experimentación y de aprendizaje continuo. Y esa idea de cómo somos nosotros, cómo nos enfrentamos a los proyectos y también cómo concebimos un proyecto educativo. Nosotros creamos un proyecto educativo que ya tiene unos años y que cada año debe cambiar. ¿Por qué? Porque cada año es distinto al anterior. Y hay una evolución continua, un aprendizaje continuo también por el que plantea esa oferta, plantea ese proyecto. Y quizás el último principio es el más radical en ciertos aspectos, porque fijaros que hoy en día las instituciones académicas que se van alejando de la sociedad porque cada vez aportan menos valor, se sienten tranquilas porque dicen, pero yo tengo el poder de la certificación, porque muchas veces es un poder establecido legalmente. Y yo creo que es una ilusión que puede llevarles al desastre y el peligro es que también nos lleve a toda la sociedad al desastre. Porque esa certificación cada vez es menos relevante, cada vez a menos gente le importa quién te ha certificado, sino que tú puedes demostrar cómo te han, cómo si te han certificado. Porque cada vez, y eso es una consecuencia de lo digital, esa es la parte buena de dejar traza, de poder demostrar todo lo que hacemos. Cada vez es más fácil saber lo que una persona conoce, lo que una persona es capaz de desarrollar. Entonces, esa es la idea del certificarse a sí mismo. Y más y más proyectos educativos cada vez se utilizan herramientas como los bandes, como las insignas, etcétera, etcétera, que es la idea de demostrar que conocimiento es un proceso distribuido, un proceso en el que tú puedes ser parte activa y que no está en manos de una única institución que ostenta un monopolio, sino que está en manos, sino que está en manos de una comunidad. Y la reputación del que te da la certificación es lo que da valor a la certificación. Y la reputación depende más de una meritocracia y no depende del estatus legal, como ha pasado hasta hace poco. Y este es un cambio sutil, pero muy profundo, porque hace que ese control que creíamos que existía en ciertas instituciones se vaya desvaneciendo. Os he contado, y ya con esto voy acabando, os he contado cómo para nosotros la educación hoy en día se tiene que basar en procesos, en proyectos, en adquirir habilidades y competencias, y en formar equipo, y en trabajar en equipo y aprender a trabajar con el otro. Eso no quiere decir que no haya conocimiento, sino que el conocimiento está al servicio de esos procesos. Otro cambio importante, y ya más relacionado con los contenidos, sean digitales o no sean digitales, es que yo creo que estamos evolucionando desde un modelo que era el modelo de currículo cerrado, en el que si yo quiero ser economista tengo un currículo, en el que a facultad se ha definido lo que tengo que aprender, a otro modelo, que a nosotros nos gusta decir que es el del playlist. Todos tenemos playlist de Spotify, y yo creo que refleja muy bien la situación de la educación. Voy a utilizar esta imagen. ¿Qué es lo que pasa en Spotify? Tienes toda la música del mundo. En internet, y no en internet, en otros lugares tienes todo el conocimiento del mundo. Y hay expertos, que son curadores, que hacen playlists en Spotify, pues la mejor música salsa o la mejor música romántica, y después cada usuario yo hago mis propios playlists. A veces me gustan que eres experto y a veces no. Yo creo que eso mismo está sucediendo en la educación, y cada vez más. Y antes la tecnología, antes no había tecnología que lo permitiese, pero ahora sí hay tecnología que nos permita hacer eso de una manera extremadamente sencilla. Y no solo en procesos digitales, sino también en procesos analógicos. De hecho, nosotros desarrollamos proyectos que de forma analógica también queremos que la gente cree esos playlists y aprenda de manera personalizada. Os quería contar un poco, y ya con esto voy terminando, cómo lo digital, vivimos en el mundo post-digital, en el sentido de que lo digital ya está con nosotros, ya es parte de nuestra realidad. Y ahora, lo que toca pensar, y pensar de forma creativa y de forma activa, haciendo, es cómo lo digital nos permite aprender de otra manera también en lo analógico. Y lo que os pretendía mostrar aquí era un pequeño proyecto en el que yo estoy participando y en lo que tratamos de inventarnos y de revolucionar la educación. Muchas gracias. 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 Ahora, las actitudes, las capacidades del emprendedor yo creo que las deberíamos tener todos, aunque no emprendamos en el sentido de crear una empresa. Al final emprender es emprender un proyecto, es crear algo, algo nuevo, y asumir un reto y asumir una dificultad. En ese sentido sí que creo que todos debemos tener esa actitud. Pero por supuesto que no. Bueno, me estaba poniendo un ejemplo muy concreto, pues pues puedo poner un ejemplo que esta misma metodología en Finlandia se está utilizando para aprender la gente que aprende enfermería y la gente que aprende medicina. No tiene nada que ver con este mundo. En el País Vasco estamos trabajando con los ingenieros que utilizan esta metodología para aprender ingeniería para aprender Hemos alguna pregunta más. Aquí debajo tenemos una, chicos. Si me acercáis un micro y así hacemos un poquito de pierna que viene por las escaleras, chicos. Ahí tenemos el micro. ¿Qué tal, Gustas? Me ha encantado tu exposición y mi pregunta es, ¿no crees que uno de los principales miedos para que esto avance es lo que comentabas de la certificación? ¿No estamos súper obsesionados con tener el título oficial y aunque lo que nos enseña otra gente que no nos hace un título sea más útil, más práctico y más interesante, no lo admitimos porque necesitamos ese título? Sí, totalmente. Ese es un miedo que, yo creo que es un falso, una falsa idea que tenemos, que tiene mucha gente de que se necesita una certificación, cuando en realidad cuando te vas al punto laboral de mayor parte de empleadores, utilizándose términos y no me gusta nada, no miran para nada la certificación académica, sino que miran tu portfolio y lo tienes capaz de hacer, pero sí que seguimos con eso y sobre todo porque eso tiene un efecto perverso, porque eso hace que el control esté en los pocos y hace que esos pocos se acomoden, porque creen que como otros no pueden llegar ahí, pero lo cierto es que el valor, el valor real de la certificación, de la certificación tradicional es cada vez menor. De las certificaciones alternativas, de las que te da tu comunidad, tu entorno, otros profesionales como tú, cada vez son mayores. Es mayor porque especialmente internet permite que se sepa exactamente cuál es el valor que tú aportas como profesional. Entonces yo creo que eso es un proceso de cambio, en el que estamos, que es una barrera en estos momentos, pero es un proceso de cambio muy rápido. ¿Alguien más tiene alguna duda para Juan? Por aquí debajo hay otra pregunta. Levanta la mano para que te vea un compañero voluntario. Muchas gracias a los voluntarios, que sin ellos no sería posible que esté el balance. Hemos visto cómo aplicado un nuevo modelo de educación y, obviamente, hay gente a la que ese modelo debe publicar. ¿Cómo podríamos hacer cambiar de opinión? Porque ya no me refiero... O sea, está dando un nuevo método. Y los que están en el viejo método, ¿cómo le decimos adoptar este nuevo método? Expandirlo. Hacerlo a la gente. Hacerlo global. Ese es el reto que creo que estamos. El reto... Yo, por ejemplo, lo que os he contado tiene un poco fuerte personal. Yo no me meto un proyecto porque yo quiera hacer algo de nicho o quiera hacer algo, digamos, de él y... No, no. O sea, es el inicio de un proceso en el que yo... Lo que a mí me gustaría es contaminar el sistema. O sea, es un proyecto abierto en ese sentido. Es un proyecto que lo que trata es de mostrar otras formas de aprender que son perfectamente aplicables en otros entornos. Nunca digo que eso sea la única forma de aprender. Hay un montón de formas de aprender y todas son muy, muy válidas. Lo que pasa es que venimos de un mundo en el que solo había una forma de aprender, que es una entre muchas, que además ahora es institucional y no es en cierto sentido y era la única casi en la que podíamos elegir. Hoy en día tenemos muchas alternativas. Entonces, ese es el reto. El reto es cómo conseguimos que cambie todo el sistema. Yo creo que conseguir que cambie el sistema es una mezcla de dos cosas. Una actitud proactiva de contaminar, de influir, de desarrollar proyectos, de colaborar. A mí me toca mucho estar con universidades, con colegios, o sea, ayudándolos a cómo hacemos que los demás cambien, cómo tú puedes utilizar una metodología parecida a mía u otra en la que yo te pueda ayudar. Esa es la primera parte de la batalla. La segunda parte es que en la medida que las nuevas formas de aprender se revenen con que aportan más valor, que la gente que aprende de otra manera tenga más recorrido profesional, tenga una mejor actitud personal, etc. Digamos que las instituciones irán cambiando. O irán cambiando, irán la quincecientos hasta que desaparezcan. Aquí, os ponía antes de los ejemplos clásicos de estos últimos diez años. A la universidad le puede pasar como las discográficas, que ya no nos acordábamos dónde estaban, o le puede pasar lo que al Guardian, como poner un medio de comunicación, que ha sabido evolucionar hacia un modelo digital. Ellos tienen que decidir ahora qué es lo que tienen que hacer. Y no es un camino fácil, es un camino muy complejo. ¿Se muestran receptivas cuando descubran lo que tienen que decir? Pues mira, hay dos cosas. Una es que a mí a veces me piden que explique lo que hacemos en entornos universitarios y no entiendo muy bien por qué me lo piden, porque ellos hacen algo totalmente distinto y hay un gap ahí, pero hay otras que sí. O sea, gente que está, digamos, con las ganas de cambiar y que se enfrentan al reto y con unas enormes dificultades. O sea, que hay una minoría, pero yo creo que una minoría creciente, primero, de gente con conciencia, que es lo primero, o sea, sé que tengo que cambiar, y segundo, una parte de esos que ya han decidido empezar a dar el paso. O sea, que yo creo que hay una señal de que esto sucedió. Vale, muchas gracias. Juan, te prometo que el próximo curso de esos online que haga los voy a terminar. Completo. Voy a hacer, sin tomarme ninguna calla, porque al final luego me pierdo el grupo. Bueno, yo tampoco los he terminado en un caso, que estamos igual. Un aplauso muy fuerte para ustedes. Gracias. 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 Gracias.